Intensamente para ti, Rosy, Aranda, y en la trompeta, Dani Navarrete Como varón nací y viví sin ser feliz, como mujer crecí, luché y me superé Esa es mi historia como la de mucha gente, no sucia el mundo pues sentimos diferentes Nací varón pero en mi cuerpo mente y alma, siempre pensé libre y sentí como una dama Yo que por fin me convertí en lo que soñaba, es mi ilusión ser libre, amar y ser amada Que no estoy enferma, que no soy el diablo, soy un ser humano Que entre ese llanto, soñando y luchando yo me he realizado Que llevo siempre mi buena vibra por donde voy Viendo de frente sensible y fuerte tal como soy No es agradable saber que hay muchos que nos rechazan Que nos ofenden, que nos denigran, que nos maltratan Que nos ofenden, que este es mi mundo, que estoy así Y como todos tengo el derecho, de ser feliz De mujer a varón, de varón a mujer Tan solo pido, me dejen ser lo que quiero ser De varón a mujer, de mujer a varón Y defendiendo con mucho orgullo lo que yo soy Rebelde, alegre, realista, orgullosa de mí misma Sincera, leal, positiva Soy bendecida por Dios y mi bandera es el amor Yo fui criada y apoyada por mi madre y por mi abuela Y ojalá mi Dios las tenga en donde ellas puedan ver Que soy una gran mujer, que feliz y libre vuela Que no estoy enferma, que no soy el diablo Soy un ser humano Que entre risas y llanto, soñando y luchando Yo me he realizado Que llevo siempre mi buena vibra por donde voy Viendo de frente sensible y fuerte tal como soy No es agradable saber que hay muchos que nos rechazan Que nos ofenden, que nos denigran, que nos maltratan Que no comprenden que este es mi mundo Que estoy así Y como todos tengo el derecho, de ser feliz De mujer a varón, de varón a mujer Tan solo pido, me dejen ser lo que quiero ser De varón a mujer, de mujer a varón Y defendiendo con mucho orgullo lo que yo soy No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.